La reforma pensional de Petro y Ocampo implica que se ahorre mucho menos en nuestro sistema pensional para pagar las mesadas del futuro, pero además implica que lo poco que se ahorre se mal invierta. Les explico por qué. En el texto de la reforma se plantea que aproximadamente el 20% de las cotizaciones que llegarán a colpensiones en adelante a propósito de la reforma se van a ahorrar. Eso comparado con el 100% que se ahorraba después de costos en los fondos de pensiones, pues es una reducción dramática. Pero quizá eso no es lo más grave. Quizá lo más importante es cómo se va a invertir ese ahorro que va a quedar dentro de ese fondo que plantean Petro y Ocampo. Como lo ha reconocido el propio ministro de Hacienda en una entrevista que concedió a Bloomberg, ese fondo invertirá esencialmente en TES, en deuda del gobierno. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, en todas las discusiones con el Ministerio de Trabajo, uno de nuestros primeros principios es que no puede haber una reducción en la demanda de TES, explicó el jefe de la cartera económica. No habrá ningún efecto, de hecho podría haber un efecto levemente positivo en la demanda de TES. Es decir, esto significa que ese fondo de ahorro del 20% de las cotizaciones se irá básicamente a comprarle TES, deuda del propio gobierno nacional. Un fondo de ahorro que es propiedad del Estado servirá para financiar al Estado. Extraño. Pero también muy grave es esto que recoge la revista Forbes de la entrevista. Dice Forbes que el ministro insistió que este fondo solo podrá invertir en bonos corporativos y no en acciones. Y aquí lo que nos está diciendo Ocampo es de suma gravedad por lo siguiente. Primero nos está diciendo que ese poco ahorro que se va a lograr conservar pues no va a estar diversificado. Esencialmente se va a invertir en TES, en un solo emisor, en el emisor que es el gobierno colombiano, lo cual es extremadamente riesgoso. Y lo segundo es que no se va a invertir en acciones. Y las acciones son un componente esencial de un portafolio pensado para financiar las pensiones que van a tener que ser pagadas dentro de varias décadas, en muchos casos. Solo para ver un ejemplo de cómo se gestiona un portafolio pensional de manera profesional, fíjense cómo es la distribución de las inversiones del Fondo Soberano Noruego. Básicamente el 80% de este portafolio pensional está invertido en acciones. Así luce un portafolio invertido profesionalmente, con una parte mayoritaria en acciones y unos porcentajes menores en renta fija. Y acá Ocampo nos propone básicamente que solo invirtamos en renta fija. Y fíjense además en otra cosa, cómo invierte en acciones y en renta fija en numerosos países, en numerosos emisores. Tiene los huevos dispersos en muchas canastas. Acá Ocampo, en este fondo de ahorro, nos está proponiendo concentrar todo el riesgo, todos los huevos, en una sola canasta. Lo cual, digamos, no tiene nada de profesional y está lejos de todos los estándares de cómo se debe gestionar un portafolio de inversión. De manera que no solamente el gobierno propone que ahorremos poquito, sino que lo poco que ahorremos, lo ahorremos mal, sin seguir estándares mínimos de profesionalismo. Es decir, al final de cuentas uno podría decir que en lugar de ahorrar el 20% sería mejor que ahorráramos el 0%, porque si es para dilapidar a través de mal invertir el ahorro que era de los trabajadores y ahora va a ser del Estado, pues mejor que no ahorráramos nada. Pero Iván. Bueno, Demar, aquí es una encima de otra. Estamos hablando de la reforma pensional que ya llegó. No sé si ya se conoce el título y en qué le van a golpear a los pensionados actuales para pensionar a otros, para pensionar amigos, desde luego. La reforma pensional ya se conoce, el texto ya se conoce, se reveló el día de ayer, se llama Cambio por la Vejez, Proyecto de Reforma a las Pensiones, que entre otras cosas trae un artículo bastante polémico que indica que las personas que se identifican como no binarias significa que no se sienten ni hombre ni mujer pueden optar por la pensión decidiendo por cuál de los dos más le favorece. Evidentemente el no binario terminará diciendo que aun cuando tenga apariencia de hombre, quiere pensionarse con la edad de mujer. Cosas de esas trae la reforma. No la hemos podido ver a fondo, doctor Fernando. Son 63 páginas que tiene la reforma. Exactamente tiene algo así como unos 80 artículos. A ver exactamente lo estoy viendo acá. Tiene, bueno, 91 artículos con las derivatorias. Bueno, hay que examinarlo a fondo para ver dónde está el veneno. ¿Dónde está el veneno? ¿Qué es lo que quieren? Los tienen el gobierno muy contentos ayer anunciando que estaban listos para recibir a los 18 millones de pensionados en Colombia que están en los fondos privados. ¿Los van a pasar a todos a colpensiones o qué? ¿Van a acabar con los fondos privados? Sí, sí, sí. Esa es la idea que tienen ellos. ¿Acabar con los fondos privados? A los pensionados, sí señor. Hágame, hágame, hágame.